bienvenidos a su sesión de zumba baile fitness nos vamos a activar nos vamos a mover con diversidad de música así que actívate muévete y ponte en equilibrio play a la música no lo exhalo otra vez inhaló exhalo repite inhaló exhalo mira al lado al lado cambiamos uno arriba ándale al lado muevo 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 brazos arriba y atrás al frente y atrás cámbialo uno dos uno dos cambio cambio marcho muevo derecha derecha sube hasta arriba abre y cierra en dos camorales camorales huy en dos ahora y se acabó cambio marcho marcha marcha abre y cierra abre y cierra en dos doble 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 eso y cierra y cierra que la mano salen eso marcha se bajó Anda, vas a ver Nuevo Ahí Lado Estamos en el calentamiento Anda, frente Al lado Abajo Al lado Ok Subo, bajo Subo, bajo El otro lado Uno Dos Tres Cámbialo Uno Dos, uno y uno Lado Arriba Sube Sube Brazos Último Cambio Marcho Abre y cierra Muy al frente Al lado Otra vez Al lado Al lado Uno Uno más Ey Al lado Repito Míralo 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 Inhala Exhala Ey Desde esta palapa para el mundo Módelo Actú Actívate Mira Un Dos Tres Cumbia Repito Un Dos Tres Cumbia Manos 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 Arriba Ey Repite Ven Muévelo Ey Repite 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 Ahí Uno más Mira Ey Ahí, mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al lado Hecho en estilo cumbia, chero Mira 1, 2, 3, cumbia Arriba Muévelo Repito Arriba Mira Lo voy a modificar Trinquitos Al lado Y repito Muévelo Frente Arriba Segundo Vuelta, brinco Aumento uno más Mira Al lado Al frente Regreso con este Repite Muévelo Hasta arriba Hasta arriba Primero Hey Al lado Muévelo Al lado Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como marito Brinquito Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve Ve Sube Sube Muevo 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 Cadera Arriba Arriba Hey Muevo Sacude todo Mambito Arriba Arriba Con todo Hey Eso Uy Hey Mira Muevo Regreso Muevo 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 Anda Sube En cuatro Mira Coro Hey Sensual Arriba Mambito Mambito Muevo Con ganas Hey Sube Ay En la cintura Uy Andale Muevo 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 Excelente Muevo 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 Sencillo. Repito. ¡Ey! ¡Uno más! ¡Eso! Dos. Dos. Ok. Mira. Muevo. ¡Regrésalo! Abajo. Abajo. ¡Regreso! Muy bien. Mira. Dos. Dos. ¡Ey! Mira. Slide. Dos. Slide. Arriba. Con ganas. Allí está. ¡Ay, rumba! Repite. Allí está. Arriba. Una más. Sube. Con ganas. Míralo. Dos. ¡Ey! Allá. Allá. Atrás. Atrás. Del otro lado. Cintura. Abajo. Regresalo ¡Ey! ¡Muevo! ¡Un, dos! ¡Échale! ¡Arriba! ¡Uno más! ¡Arriba! ¡Uno más! ¡Ey! ¡Con ganas! ¡En uno! ¡Igual que tú! ¡Míralo! ¡En dos! ¡Tampoco cuando se olvida! ¡Primero! ¡Sencillo! ¡Allá! ¡Atrás! ¡El otro lado! ¡Y baja sin duda! ¡Muevelo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Abajo! ¡Muevo! ¡Anda! ¡Dos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Uy! ¡Márchalo! ¡Llegó el verano! ¡Arriba! ¡Muávelo! ¡Muávelo! ¡Ok! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Míralo! ¡Ey! ¡Al lado! ¡Abajo! ¡Al frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Míralo! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Muávelo! ¡Ey! ¡Míralo! ¡Anda! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Olé! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Míralo! ¡Arriba! 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 Sube. Muévelo. Sube. Ahora. Ahí. Al lado. Sube. Se queda. Dámelo todito. Muévelo. Mira. Sube. Arriba. Hasta que salga, ¿eh? Míralo. Al lado. Más aeróbico. ¡Ey! Muevo. Muevo. Mira. Dos. Tres. Ahí. Subo. Con ganas. Arriba. Mábalo todito. Yo no quiero, pero sí. Mábalo todito. Yo no quiero, pero sí. Ahí. Sí. Sube. Que se mueva. Uy. Cámbialo. Mábalo. 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 Sube. Mira. Repite. ¡Ey! 1, 2, 3, cámbialo, con ganas, hey, cámbialo, mueve, mueve, sube, hey, ándale, arriba, subelo, al lado, mueve, cambio, hey, échale, 1, 2, 3, ándale otra vez, regreso, al lado, mueve, mueve, hey, hasta arriba de sus brazos, mueve, ay, ahí, salsita, mueve, 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 ahí te vas a quedar, mueve, mueve, y ahí nos vamos a quedar, media hora, cierto, toque, ok, míralo, lado, toque, 1, 2, 3, 4, míralo, ahí, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente, arriba, míralo, pase, arriba, vuelta, vuelta completa, eso, mira, ándale, completa, vuelta, otra vez, otra vez, ensayamos esta, vuelta, vuelta, pase, vuelta, toque, arriba, échale, completa, al lado, sí o sí, míralo, círculo, se llama ángeles, o redondeo, ok, ok, con este mismo, toquecitos, ok, frente, vuelta completa, vuelta, otra vez, hey, vuelta, redondeo, muevo, hey, se va, ándale, hey, vuelta, ándale, círculo, hey, muevo, ya nos vamos, mueve, hey, sensual, disfruta, ok, mira, ok, mira, hey, uno, dos, hey, hey, sube, sube, arriba, arriba, tíralo, hey, muevo, uno, dos, cadera, mira, al lado, muevo, cadera, mira, ahí, ay, hey, hey, muevo, échale, cadera, anda, hey, con, en, ANNE, tú, chica, ay, hita, les, cito, ay, se pide, ante el pie, mueven, Ven, atrás, arriba, muevo mano, ok, te quedas, eso, eso, gracias, muevo, es mi canción y también tuya si quieres, mira, suavecito porque ya nos vamos, mira, otra vez, muevo, muevo, inhalo, gracias, exhala, despacito, muevo, suavecito, inhalo, exhalo, ahí, muevelo, mueve otra vez, otra vez, mira, regresalo, cintura, mira, exhala, otra vez, exhala, marcho, me recupero, inhalo, exhalo, mando hacia atrás, respiro espalda, mueve, ahí, ahí te vas a quedar, inhala profundo, exhala, voy arriba, inhalo, exhalo, otra vez, inhalo profundo, exhalo, y vamos con un poco de equilibrio atrás, pierna derecha atrás, inhalo, guarda hacia arriba, inhala profundo, exhala, regresa, cambiamos pierna del otro lado, arriba, viste hacia arriba, inhala profundo, exhala, bajamos, inhalo, exhalo, una vez más, inhala profundo, exhala, me voy a dar un abrazo fuerte, me voy a dar un besito, y me voy a dar un aplauso fuerte, muchas gracias por estar aquí, por activarte, por moverte, recuerda poner play, compartir, para llegar a más personas, y más personas se activen, eliminen el sedentarismo, y se pongan más felices, muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima, ponte en equilibrio. y, ya,